Hola YouTube, hoy este es otro video con el pingüinillo en preguntas y respuestas con el pingüinillo Si, preguntas y respuestas, mi primer preguntas y respuestas del canal Primera pregunta ¿Cuántas minifiguras tengo? Oh, eso está muy fácil Las acabo de contar, para este video Y tengo unas 115, 120 por ahí Si Siguiente pregunta ¿Por qué mi canal se llama el pingüinillo? Por mi pingüino del peluche Si ya son seguidores del canal, sabrán que yo tenía un pingüino peluche Porque era el icono del canal, como la mascota Pero luego decidí cambiarlo porque el otro me aburrió Y etc Siguiente pregunta ¿Por qué no hablabas en tus videos anteriores? Esa pregunta está buena Porque antes no me gustaba enseñar mi voz No se cuenta ¿Van mis videos? Algo así, miren Algo así A ver si se acuerdan de esto De los primeros videos que hice Eh, se acabó Y ese era todo mi video Bueno, si esos videos porque Me daba pena enseñar mi voz Le decía a mi mamá No me gusta enseñar mi voz Pero yo me decía Sí, enséñala Y luego varios suscriptores me decían ¿Por qué no enseñas tu voz? ¿Por qué no enseñas tu voz? Y dije Pues está bien Ya, ya Y Sí, sí Ese video El primer video donde enseñé mi voz Fue hace como unos 20 videos Más o menos Y Sí, estaba Estaba fácil No me gustaba Siguiente pregunta Si no hubiera tenido el pingüino Que Que nombre le pusiera Ok Como cualquier niño rata Hubiera puesto a su canal No sé Pingüino Gamer Mr. Gamer Capitán Gamer O ese tipo de cosas aburridas Aunque ni siquiera hubiera sido de juegos Hubiera sido de minifiguras Y este ha sido mi Especial De Respuestas Y preguntas Preguntas y respuestas Si les gustó el video Comenten Denle like Y suscríbanse al canal Pidan sus saludos Voy a estar dando corazoncitos Al final del video Bye